Hola, buenos días. Hoy desde Psicoactiva hemos preparado un vídeo para hablarte del trastorno obsesivo compulsivo. Este es uno de los denominados trastornos de ansiedad que afecta en torno a un 2% de la población y vamos a explicarte un poquito cuáles son los principales síntomas, la manera de detectarlo y su posible tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo, como decíamos en la presentación, es un trastorno de ansiedad, al igual que el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social o el trastorno de pánico con agorafobia. Por eso comparte algunas características con el resto de trastornos de ansiedad. ¿Qué caracteriza este trastorno? Por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones. A todos nos viene a la mente, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, a partir de ahora lo vamos a mencionar como TOC, que son las siglas, a todos nos viene a la mente la película de Mejor Imposible, de Jack Nicholson, en la que se escenifica muy bien en qué consiste este trastorno, si bien ahí está un poquito llevado al límite. Bueno, vamos a explicar. El componente de las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos o ideas o creencias que tiene la persona, que en un principio son normales, todo el mundo podemos pensar una idea, puede pasar por nuestra mente un pensamiento descabellado en un momento dado y no le damos importancia. La cuestión es que la persona que tiene TOC le tiene miedo o pavor a ese tipo de pensamientos y empieza a obsesionarse con ellos, a desear no pensar ese tipo de cosas. Por ejemplo, imaginaros que en un momento dado yo tengo una discusión muy acalorada con un familiar y pienso que me gustaría que se muriera. Bueno, eso es un pensamiento que si no le doy importancia pasa por mi mente, obviamente no voy a matar a esa persona, solo es fruto de un momento dado, pero el problema está cuando yo me obsesiono y empiezo a pelearme y no quiero pensar ese tipo de cosas. Creo que eso es algo malo, que es posible, además hay una fusión pensamiento-acción. Pienso que por el hecho de pensarlo voy a ser capaz de hacerlo, con lo cual entro en un plano a obsesionarme. Cuando la persona vive como amenazantes esos pensamientos y entra en pelea con ellos, empieza a sentir ansiedad, malestar y necesita hacer algo para reducir ese malestar. Ahí es donde entran el papel de las compulsiones. La compulsión es ese ritual o esa conducta que yo hago para reducir el malestar. En algunos casos, por ejemplo, la compulsión puede ser repetir mi número de la suerte o puede ser lavarme las manos, si mi obsesión era, por ejemplo, contaminarme. Esto lo vamos a ver a continuación con más detalle. Pero la idea general es que ante un pensamiento que la persona interpreta como muy negativo y que le produce mucho malestar, desarrolla una compulsión para que disminuya el nivel de ansiedad. Vamos a empezar a describir el contenido más habitual de las obsesiones. Uno muy frecuente es el temor a contaminarse, a contaminarse con gérmenes, con virus, con bacterias. En este caso, la persona lo que teme es que por el hecho de tocar determinadas, por ejemplo, los pomos de las puertas o por darle la mano a otras personas, va a adquirir una enfermedad. Entonces, ¿qué compulsión acompaña a esta idea obsesiva? El lavado repetido de manos o el uso de desinfectantes, etc. Otra idea obsesiva frecuente es el temor a hacer daño a los otros. Entonces, aquí ya no hay una compulsión determinada que se asocie más frecuentemente y pueden ser rituales mentales, como por ejemplo rezar. Temo que voy a ser capaz de dañar a otro y entonces, para reducir ese malestar, empiezo a repetirme un rezo, una canción o cualquier tipo de ritual mental. Otra obsesión muy común es la necesidad de simetría, de orden. Es decir, las personas que tienen esta obsesión piensan que si generalmente hay un pensamiento mágico asociado, es decir, si las cosas no están ordenadas como yo creo, pasará algo malo o algo malo va a suceder a mis familiares, etc. Como hay esa creencia irracional y ya decíamos que hay una fusión pensamiento-acción, se desarrolla una compulsión. ¿La compulsión cuál suele ser? Pues que esté todo ordenado, simétrico, etc. Otra obsesión que se da con mucha frecuencia es el miedo a equivocarse o cometer errores o a no hacer las cosas de manera perfecta. Aquí lo que desarrolla la persona es una compulsión de reasegurarse, de comprobar. Por ejemplo, en el trabajo empiezan a comprobar una y otra vez que no se han equivocado, que no hay ningún error, que no se han olvidado nada y esto puede prolongarse durante mucho tiempo. También sucede esto en otro tipo de tareas, no solo en el trabajo o, por ejemplo, cuando hablamos de antes de salir de casa, reasegurarse de si ha cerrado todos los grifos, si ha cerrado la llave del gas, si ha dejado apagada la plancha, hasta el punto de tener que volver varias veces a casa a comprobar todo eso y reasegurarse. Todas las personas, en mayor o menor medida, tenemos manías, tenemos pequeños rituales, tenemos nuestras obsesiones y eso no quiere decir que tengamos un TOC. Forma parte de la normalidad. El problema es que cuando estas obsesiones y estos rituales se presentan con demasiada frecuencia o invaden gran cantidad de tiempo de la persona. Entonces, aquí ya podemos empezar a sospechar que puede haber un trastorno. No pasa nada si yo soy una persona insegura y vuelvo y me reaseguro de haber cerrado bien el grifo del agua o si tengo especial miedo del número 13 e intento pasar por alto ese número cuando leo un libro. Pero si eso se convierte en algo muy invasivo para la persona y que le ocupa mucho tiempo y le provoca mucho malestar, podríamos estar ante un trastorno obsesivo compulsivo. Las causas del trastorno obsesivo compulsivo, como en el resto de trastornos psicológicos, son múltiples. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero se considera que hay un déficit de neurotransmisores implicados, puesto que estos pacientes, cuando se les trata con antidepresivos, que lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, responden bien. Es decir, hay una causa relacionada a nivel biológico, hay una causa de herencia genética, una predisposición genética, eso es heredado, y luego a veces el detonante para que aparezca este trastorno puede ser un estresor psicosocial, algo un acontecimiento estresante que acontece en la vida del individuo y que hace que se ponga en marcha o que aparezca el trastorno. Es un trastorno que suele aparecer al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, aunque también se da en niños, con cierta frecuencia aparece en niños. El curso o el pronóstico de este trastorno es un trastorno de curso crónico, es decir, la persona una vez es diagnosticada con trastornos obsesivo-compulsivo va a necesitar tratamiento el resto de su vida, porque es un trastorno que no llega a curarse o a desaparecer del todo. Puede haber altibajos, épocas mejores o peores, pero es muy importante que se conozca bien que necesita estar en tratamiento siempre. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo? El tratamiento generalmente es combinado o el más aceptado es el combinado. Un tratamiento farmacológico, generalmente se pueden dar antidepresivos del tipo ISRS y hay otros también, otros medicamentos que pueden funcionar muy bien. Eso ayuda a controlar un poquito y a bajar el nivel de las obsesiones y de las compulsiones y luego un tratamiento cognitivo-conductual. Esta parte es muy importante porque aquí es donde se reestructura todos esos pensamientos y todos esos mecanismos que ha desarrollado y que ha aprendido la persona, se reestructuran para que aprenda a afrontar las situaciones y sus obsesiones y sus miedos de otra manera más adaptativa para él. ¿En qué consiste el tratamiento psicológico del que hablábamos para este tipo de problema? Pues generalmente es un tratamiento cognitivo-conductual que se llama exposición con prevención de respuesta. Al final el individuo con TOC teme casi más las sensaciones de malestar y de ansiedad que le producen las ideas o obsesiones más que las propias ideas, que era lo que sucedía al principio. No puede convivir con una sensación de ansiedad prolongada. ¿Qué se hace con la exposición con prevención de respuesta? Se enseña y se le dan herramientas y estrategias para que la persona pueda afrontar el malestar y la ansiedad que le producen las ideas obsesivas sin tener que recurrir a las compulsiones para compensarlo. Es un proceso gradual en el que se utilizan diferentes técnicas y se hace una jerarquía de ítems de exposición. La persona va a ir poco a poco exponiéndose a sus miedos y a sus temores y a niveles graduales en aumento de ansiedad hasta que sea capaz de manejarse de una manera más adaptativa. Para terminar comentar que a menudo los pacientes con TOC no son muy conscientes de la gravedad de los síntomas que presentan. Aprenden a convivir con este tipo de rituales, de manías, de obsesiones. Generalmente las ocultan un poco porque suelen chirriar al resto de la gente y sin embargo es importante si notas que tienes estos síntomas o notas que algún familiar los presenta, ponerse en tratamiento cuanto antes porque cambia mucho el pronóstico y puede ser mucho más favorable. Esperamos que os haya ayudado esta información y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.